El gobierno de Michoacán colocó la primera piedra de la estancia infantil del Programa Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social en el Centro Penitenciario de Alto Impacto, la cual tendrá una inversión de un millón de pesos para beneficio de 20 hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad. Las políticas de austeridad, disciplina y transparencia propician ahorros significativos que destinamos a obras que verdaderamente se necesitan y que son de beneficio colectivo, como es el caso de la estancia infantil Nidos en el Centro Penitenciario de Alto Impacto, expresó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García. La estancia infantil estará concluida entre agosto y septiembre del presente año, detalló el titular de la dependencia estatal, quien manifestó que es interés del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya atender a todos los sectores de la población, informó para Red 113, Luzma Cervantes.